6.000 personas en el Estadio Patria, la U estrenaba su título frente a uno de los equipos nuevos de este campeonato. Debuto absoluto para un equipo de Pando en la Liga, el equipo de Universitario de Covija Pando. La U formó con Robledo, Vallivian, Loras, Filipeto, Camacho, Rivera, Ale Bejarano, Rubén de la Cuesta, Saucedo, el argentino Mosca y Diego Cabrera, que llegó el jueves, jugó en la jornada sabatina y marcó el primer tanto del partido en un juego dirigido por el señor Raúl Orozco. El elenco de la U de Pando con Ridel Mergal, Carlos Roca, Hermann Solís, Miguel Ortiz, Andrés Zavala, David Paredes, Nicolás Suárez, Andrés Jiménez, Pablo Moreira, Sebastián Molina y Yanamel Castedo. El señor Miguel Mercado, el que ascendió a este equipo de la U, tiene la confianza de la directiva para dirigir el campeonato de la Liga. Primer tanto, Diego Cabrera, excelente estreno para el jugador que estuvo en Guavirá el año pasado tras volver de Colombia. Y el primer tanto del partido al minuto 27 para el equipo de la U, que además de Liga, en este año 2014, segundo semestre, también tendrá Copa Sudamericana. Es muy buena la corrida, muy bueno el centro y muy bueno el anticipo, además de Diego Cabrera, un goleador que no tuvo quizás la oportunidad de marcar más goles en el equipo de Guavirá. Y ahora va al campeón nacional, obviamente con las ganas de poder ser protagonista, ser uno de los jugadores fundamentales que tenga la parte ofensiva del equipo de Universitario. Aquí se equivoca Diego Cabrera, quiso sacar un remate, se le va pifiando la pelota prácticamente. Él reclama algo, pero es él precisamente el que se equivoca, el que le pega a cualquier parte. Y después el partido estuvo parejo, mientras estaba 1-0, Universitario manejaba el partido y el otro Universitario de Pando lo que hacía es intentar defenderse. Y después vinieron dándose algunas situaciones donde obviamente el fruto de no haber jugado partidos amistosos con equipos importantes en el equipo de Universitario de Pando, se fue notando en el compromiso. Siempre es bueno el fogueo, para eso es la Copa de Invierno, para eso son algunos amistosos más que han sumado algunos equipos. Y ahí se vio obviamente la falta que tenía el equipo pandino. Esta es una falta que se la cometen al defensor del equipo universitario. Lo toma más o menos, ahí ya lo va tomando de la mano al defensor, a Ortiz. Ya lo desestabiliza. Y el árbitro del compromiso tendría que haber cobrado al revés esa falta. Y expulsar al jugador del equipo de Universitario de Sucre. Y lo cobra a favor de Universitario y lo sanciona al jugador del equipo de Universitario de Pando. Y eso le cambia totalmente la historia del partido, porque es una injusticia obviamente que lo desmoralizó a los muchachos a partir de ahí. No era penar, Clarito, pero tampoco era para expulsar al jugador de la U. Ni siquiera para Carturina Marín, era para cobrar falta y seguir el juego con salida para el equipo capitalino, o para el equipo pandino, perdón. Que recibía así su segundo gol en contra con Mauricio Saucedo a los 15 minutos del segundo tiempo. Muy activo Cabrera en el partido de asistencia de gol para Diego Rivero. Al minuto 73 marcaba así el 3 a 0. Comienza goleando Universitario que va a jugar nuevamente como local ante Vilsermán el viernes. Y luego el martes 19 en este mismo estadio, el Estadio Patria, local ante Deportes y Quique de Chile por la Copa Sudamericana. El equipo de la U que va a jugar las primeras cuatro fechas como visitantes a tener su estadio listo en Covija, visitará a Oriente Petolero el domingo. Otra vez rompiendo el fuera de juego la llegada para el equipo del señor Javier Vega, que ayer no pudo dirigir porque arrastra sanción del pasado torneo. Oscar González estuvo al borde de la cancha. Diego Rivero por Rivera, Pastor Torres por Cabrera, Cristian Árabe por Mosca. Los cambios en el equipo capitalino. Rogelio Ignacio por Molina, Oscar Areco por Jiménez y Jorge Roca por Castedo. Los cambios en la U de Pando que comenzó perdiendo en la liga 0 a 3. Una alegría, hay que marcar, anotar un gol, agradecérselo a Dios siempre y a la familia que lo está apoyando a uno. La verdad que muy bien, con mucha gana, haciendo un buen fútbol, con mucha dinámica, con mucho ritmo. El segundo gol en el penal era falta de favor mía porque viene Cabrera y me choca a mí, yo caigo mal y por eso le toco con la mano. Sabemos que es un partido difícil y a gente trabajó esta semana con la intención de hacer una buena partida. Hicimos el sistema, hasta creo que a los 35 estamos bien. Sí, el demodo es muy bueno para cada uno de nosotros, pero siempre hay que recalcar que todos los méritos se los tiene que llevar al grupo por lo unido que es, por la fuerza que nosotros creo que todos somos obreros para tratar de seguir luchando. ¿Qué ha elegido la figura? ¿Es un incentivo? Es un incentivo para mí y para todos, porque creo que nosotros estamos trabajando por este objetivo, para cosas muy lindas y hay que soñar en grande para tratar de que sigamos viviendo de esta forma todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!